vamos a aprender hoy un proyecto que es un picapuerta navideño lo cual lo puedes trabajar con pinceles ya viejitos no utilices en técnica de ponceado y flotado para el proyecto que vamos a trabajar hoy vamos a necesitar un proyecto en mdf en este caso vamos a trabajar no navideño y es un muñequito de nieve el molde papel para pasarlo puede ser dones o papel tráster acrílicos pincel plano kemper pincel mop pinceles que tengas viejitos o abiertos lija y toallitas entonces ahora vamos a pasar el molde para pasarlo en la tablita que tenemos ya lista utilizamos el molde en este caso es un muñeco de nieve y pasamos el molde papel mantequilla para poderlo manejar mejor ubicamos el molde y con el papel onis o en el caso que tengan transfer lo colocan debajo y con un kemper vamos a empezar vamos a pasar todo lo que son la silueta como tal no vamos a pasar detalles de nariz ni de ojos revisamos y ahí quedó nuestro molde ya listo bueno ya cuando tenemos nuestra tablita ya con todo el diseño ya puesto vamos a empezar a echar bases entonces lo empezamos con los colores claros primero vamos a trabajar ahorita con el vainilla que va a ser la cara trabajamos siempre a los lados primero y empezamos a trabajar echándole la primera capa de centros hacia los lados de centros hacia los lados y así vamos aplicando todos los colores en el orden que quiera ya entonces tenemos aquí ya nuestra primera capa de acrílico y entonces que vamos a hacer vamos a lijar vamos a lijar los colores dejamos los bordecitos todos los bordecitos los dejamos súper bien para quitarle todo esto que se le ven pelitos después de que tengamos los colores ya lijaditos entonces vamos a sacar pedacitos pequeños para cada uno de los tonos y vamos a lijar en forma circular y así lo dejamos listo para trabajar la técnica que vamos a trabajar ahorita bueno entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar una técnica que se llama ponceado para eso utilizamos pinceles que tengamos en la casa ya viejitos abiertos ya no utilicemos casi que estén ya dañaditos entonces a cada color que está aquí se le va a tener el color de base y una sombra en este caso vamos a trabajar con el vainilla y el vainilla va a tener una sombra que es el camel en el caso de la bufanda que tiene el muñeco de nieve vamos a trabajar con verde jade y un azul mediterráneo para la sombra y también va a tener una luz que en este caso va a ser el blanco el rojo tendría que trabajarlo base roja sombra negra y luz mandarina y así voy explicándolo de a poquito entonces vamos a empezar con los colores oscuros en este caso el rojo y lo vamos a echar como si estuviéramos dando golpecitos entonces aquí vamos a definir dónde está la sombra y dónde estaría la luz en este caso el gorro entonces la sombra vamos a hacer hacia abajo con el color negro vamos a ir difuminando vamos a limpiar el pincel solamente un poquito y cogemos el color mandarín y eso lo vamos a poner en la luz y así quedaría el rojo listo ahora vamos a trabajar el color verde que es el verde manzana entonces agregamos otra vez el color de fondo y cogemos un color más oscuro en este caso sería un verde musgo un verde kiwi como lo quieran utilizar y le vamos a dar la sombra limpiamos el pincel y cogemos el color más claro que hay en este caso el vainilla se lo ponemos suavecito en el gorrito y así nos queda el gorrito ahora para el color camel entonces volvemos y lo aplicamos y cogemos un café oscuro y así vamos difuminando la sombra limpiamos y cogemos el claro le damos toquecitos suaves y así queda el color camel ahora vamos a trabajar con el color verde jade y vamos a hacerle lo mismo siempre hacemos toquecitos suaves retocando los tonos que ya tenemos puestos aquí hay una división en la bufanda que hay que tener en cuenta cuando hagamos la sombra de la luz es importante que siempre la tengan en cuenta pues ahora vamos a manejar lo que es la sombra debajo del cuello por detrás una en la otra vamos limpiando cuando hay mucha pintura hay que limpiar vamos a hacer aquí un quiebrecito en la parte del cuello también con sombra y ahora sí vamos a limpiar para poder hacer la luz que es la parte contraria a la sombra ahora para trabajar lo que es la carita vamos a utilizar lo mismo la base de fondo es vainilla y se agrega de esta manera así con toquecitos le damos el efecto de nieve y entonces en una puntica vamos a coger un poquito de color cambio y vamos a empezar a hacerle la sombra esto llevaría sombra por detrás de la bufanda y por debajo del gorro y así que entonces vamos a dejar secar bueno ya tenemos aquí las bases trabajadas con su sombra con su luz con todo y tiene un aspecto como de moteadito o de peluquito entonces ya después de que tengo así voy a coger mi molde otra vez que lo tengo ya aquí en papel mantequilla y lo coloco y vamos a pasar ahora sí los detalles en este caso son los ojitos y la nariz entonces vamos a hacer la naricita igual con un pincelito abierto y vamos a irla rellenando vamos a agregar un poquito de rojo y un poquito de coco y vamos a hacer secar y vamos a hacer secar vamos a agregar y vamos a agregar Bueno, ya que tenemos la nariz, entonces ahora vamos a hacer los detalles de la nariz. En este liner hacemos los detallitos a la narizita. Vamos a utilizar el rubor, el rubor que utilizamos nosotras normalmente. Con un bolardito le vamos a hacer los macheticos. Lo que vamos a hacer ahorita es a trabajar todo lo que son los detalles de sombras, de ojos, de boca y demás. Vamos a utilizar este pincel angular, este es de tres octavos y para eso también vamos a utilizar el pincel liner. Y nos acompañamos con un pincel mod. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Humedecemos este pincel y lo descargamos un poco y vamos a utilizar un poquito de pintura en cambio. y vamos a descargarlo. De un lado para el otro. Limpiamos el exceso de pintura que ha quedado y vamos a empezar a hacer una sombra alrededor de la nariz. Como si estuviéramos barriendo. Y con el pincel mod, vamos a difuminar la sombra que acabamos de hacer. Vamos a hacer la mía con los ojos. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos el pincel angular, cogemos un azul capri, el azul lo vamos a descargar muy bien, revisamos que esté limpio, y vamos a ir marcándole al ojito. Y ahora con el pincel liner vamos a hacer detalles, entonces humedecemos el pincel y vamos a trabajar con negro, a punta de tinta. Para hacer las casas, entonces vamos a coger el pincel y la vamos a coger el pincel. Vamos a colocar en el borde, vamos a ir sacando de ceñitas. Para hacer las cejas hacemos lo mismo, humedecemos. Y para la boquita, lo mismo. Se va quedando. Mientras les dejan los ojos, vamos a hacer algunas decoraciones aquí en la bufanda, con el mismo pincel liner. Con rojo. Hacemos como una tinta de rojo. Vamos a hacerle... En el verdecito podemos dejar con el rojo también, le hacemos punticos. Blanco y la vamos a hacer. Y el punto de luz al muñequito. Y utilizamos el pincel que utilizamos al principio para trabajar. Y vamos a hacerle... En la naricita. En la naricita. Y así va quedando. En la parte de arriba podemos trabajar el color verde que tenemos de base. Verde. Y le vamos agregando un verde manzana. Para que haya un aspecto de yernata. Y este proyecto fue casi que 90% hecho solo con pinceles viejitos que no utilizamos. Así que... Y como siempre, suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios, sugirnos lo que te gustaría que te enseñáramos y damos like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!